¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy el escenario cambia por completo. Estamos viviendo una etapa donde el LiDAR está siendo explotado al máximo por Apple. Ahora, una de sus aplicaciones más conocidas está utilizando esta tecnología para crear y grabar efectos de realidad aumentada. Conoce Clips y su nueva función AR. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En la última actualización del iOS 14, Clips se actualizó con su versión 3.1. Este incluye la capacidad de agregar una nueva dimensión a tus videos con realidad aumentada. Todo esto gracias a la capacidad que tiene LiDAR para leer y escanear el escenario que nos rodea. Además, Clips no solo ahora es capaz de eso, sino que podemos agregar más información adicional como textos o stickers diversos. Lo que debes hacer para disfrutar de la nueva experiencia de Clips es descargar o actualizar según sea tu caso. Cuando tengas la versión correcta, abre la aplicación y utiliza la cámara trasera. Y en la opción de efectos, encontrarás espacios de RA. Iniciamos el escaneo. Esta app comenzará a mapear tu espacio al fiel estilo de herramientas similares como Polycam o Scaniverse. Hay que destacar que la malla que generan como proceso UI es muy llamativa. Está muy bien lograda. Cuando termines, puedes regresar al punto de inicio y hacer clic a Iniciar efectos. El primer efecto que saldrá es Confetti. Los efectos generados son muy realistas, pues interactúan con el ambiente. Si yo me pongo al frente de la cámara, verás como el efecto comprende qué elementos están cerca o lejos de su sensor. Al pasar por el efecto Prisma, veremos movimientos de luz pasando con ritmo, como si fuéramos parte de un videoclip. La calidad del efecto dependerá del área escaneada. El efecto disco me encanta. Me hace recordar películas como Fiebre de Sábado por la Noche. Lo genial es que si apagamos la luz, el efecto continuará. Y lo mismo sucederá con el efecto Pista de Baile. Puedes seguir explorando los otros efectos que posee la aplicación, pero no debes dejar la oportunidad de probar el efecto Polvo Estelar. Este no solo reconoce el escenario mapeado anteriormente, sino que detecta a una persona y le agrega un halo alrededor de su cuerpo. Prueba con otro tipo de escenario, donde tengamos más objetos para que visualices la interacción del efecto con el entorno. de verdad el efecto disco es realmente genial. Con la luz apagada, creas un gran realismo. De verdad el efecto disco es realmente genial. Con la luz apagada creas un gran realismo. El efecto confetti interactúa muy bien con la mesa. ¿Parece tan real? Mira cómo se ve cuando me acerco. Clips, al tener esta función, permitirá crear experiencias más interesantes, pues no te olvides que esta aplicación está diseñada para la creación y edición de videos. Ahora que está repotenciada, imagino que Apple sacará mucho más funcionalidades. Estaremos a la espera de más información. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!